¡Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com! ¡De frente la portería rompiendo la trampa de Lucrella y encarga el arquero, la manda adentro, llega el gol! ¡Gol del paraguayo! ¡Llega la conquista! ¡Lo primero para el Deportivo Quito! Está jugando partido carga, el Deportivo Quito es para penal que dice la gente, sí señor, el árbitro lo vio al barracine, cerca sin complicaciones, tiro... Quito siempre, está Luis Fernando Saritama, tiro penal que se va a ejecutar, Saritama rebató, adentro, ¡Gol! 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 2 a 0 carga el elenco de la Catolia, atención, aquí puede estar la desigualdad, ¡Gol! ¡Atención, llega el gol! ¡Gol! Gol de la Universidad Católica, tenía que aparecer, señores, Jimmy Delgado para conectarla, mandarla por bajo, aparentemente Católica en inferioridad, logra hacer que la pelota de Jimmy Delgado vaya traspasando la línea de sentencia, va a encarar, atacan 2, defienden 3, se va en contraataca el elenco del Deportivo Quito, el retroceso, Saritama para pegarle, no lo hace, va a venir el remate de frente, le pega a Proaño, adentro, ¡Gol! 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 Con un brazo del Deportivo Quito, llega el gol, y dale Quito, dale, Efrén Proaño, en una... Aquí viene Luis Fernando Saritama, es Saritama destapado, en la zurda, atención, Jairón Bonet, cara a cara, frente a frente con Oñate, lo dejó, se fue hasta el fondo para gol, 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 ¡Gol! 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 Deportivo Quinta y dale Quinta y dale Le des otra vez paz Para poner su gol